Música Espero que estés contento o feliz Resulta que después de manos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me di a tu adiós, pero a tu ofreción Un castillo de amor y solo mis sueños Y un pequeño apartamento para Dios Procure fingir que nadie navegaba por tu lindo cuerpo Que nadie ve su alma, cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios que se te lleve al punto de arañar el cielo Apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Suponga tus amantes cuando sientas ganas de jugar contigo Y que los ojos de te vayas se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufre ser todo lo que pasa más desilaciones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y ojalá como le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptar Hoy pierdo el dueño de mis fantasías Procure fingir que nadie navegaba por tu lindo cuerpo Que nadie ve su alma, cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios que se te lleve al punto de arañar el cielo Apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Suponga tus amantes cuando sientas ganas de jugar contigo Y que esos detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufres el dolor que pasa más desilaciones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y ojalá como le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Brindándole vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo el dueño Que triste aceptarlo Hoy pierdo el dueño De mis fantasías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!